Muy buenas chicos, hoy os voy a traer el vídeo de cómo hacer card to card en Playstation 5 Ha habido algunos jugadores, algunos amiguetes y tal, que a través de Discord me han preguntado cómo se hacía el card to card en Playstation 5 Como muchos ya sabéis, el tema de titanes no existe Entonces, lo vamos a hacer solo, sin ayudas, a través de un bot Para ello, vamos a entrar a nuestro búnker y volvemos a salir fuera Como estemos fuera, nos vamos a transportar a la actividad más cercana que tengamos a nuestro taller, ¿vale? En mi caso la tengo aquí, vamos a iniciarla, botón PS, me bajo al mando y lo apago Esperamos unos 30-40 segundos aproximadamente, ¿vale? Que es lo que más o menos no va a tardar en hacer el desaporte Si escucháis el sonido por televisión o por televisión o por auriculares o algo Vais a ver como es un corte de audio, no se escucha nada Eso quiere decir que os ha funcionado perfectamente y os ha transportado, ¿vale? Una vez escuchéis eso, presionáis el botón PS para volver a activar el mando, ¿vale? Como veis, ya estoy transportado Y ahora sí me voy a dirigir al taller, ¿vale? En el taller deberéis tener un coche que tengáis modeado, ¿vale? El coche que queréis que tengáis mejoras para pasárselo al coche de cliente Anteriormente hice una Toros, ¿vale? Con... le puse la rueda de Fórmula 1 Y ahora voy a hacer uno, una Toros también Pero le voy a colocar las ruedas de Benis Vamos al taller Y me voy a subir al Trash, ¿vale? Que tiene la rueda de Chico Derrick De Benis color Gold Sebulent Voy a presionar flecha derecha Aquí no hacemos nada Damos al Círculo Vamos a salir Nos bajamos del coche Y como... mirad, aquí está la Toros que he modificado antes, ¿vale? Esta es la que he hecho antes para ver si funcionaba el método Y esto que sí, y he dicho, vamos a hacer el vídeo Vale, pues vamos a pasar estas a la Toros que tenemos de cliente Nos situamos aquí donde los aperitivos Flecha derecha Botón PS Nos vamos a ir a la zona de amigos En el main base Y vamos a buscar nuevos jugadores Y aquí vamos a escribir Anahuac 1, ¿vale? Anahuac Nos vamos a unir a él Esto debe estar un poquito en cargar Vamos a unirnos Hacemos que obtenga detalles Esperamos un par de segundos Confirmamos Esperamos también un par de segundos más o menos Volvemos a confirmar Y tenemos el menú de los aperitivos totalmente bubeado, ¿vale? Nos vamos a dirigir En este caso A la Toros Y vamos a dar Frecha derecha El personaje se desplaza Botón PS Vamos otra vez a Game PS Y vamos a buscar nuevamente Anahuac 1 No lo podéis agregar, ¿vale? Porque es un bot Entonces no... Con mucho que le pongáis amigo Nunca os va a aceptar, ¿vale? Buscar Y nos vamos a unir con los mentes Volvemos a esperar que nos cargue Ahora Unimos Nos sostiene los detalles En esta alerta esperamos un par de segundos Aceptamos Volvemos a esperar un par de segundos en esta alerta Volvemos a aceptar Y como veis ya tenemos el coche modeado, ¿vale? Nos vamos a alejar de aquí Vamos a dar un círculo Nos volvemos a acercar al coche Y aquí ya lo podemos comprar, ¿vale? Compramos el coche Y lo guardamos en el garaje que queramos, ¿vale? No es un garaje específico En el garaje que queráis Lo podréis guardar Vamos a guardar por ejemplo A ver, aquí lo guardo Vamos a ver aquí un de uso Y lo guardamos Y ahora ya Esperaríamos a que nos llegue, ¿vale? Ahí tenemos el mensajito Como que ya lo tenemos Nos salimos a la calle Ya vamos al mecánico Y vamos a pedir la toros Que el nuevo guardado En este caso En el garaje de jubile No sé si voy a guardar en el 1, en el 2 o en el 3 Aquí está Llegamos Y esperamos a que nos llegue A verificar que ha funcionado, ¿vale? Y listo Aquí lo tenemos Y estuvo funcionando En Playstation 5, ¿vale? Para los de Generación de Playstation 4, ¿vale? Podéis hacerlo con el Anahuac 2 Para hacerlo solo o sin ayuda O con cualquier amigo En la nueva sesión Para que os haga titanes, ¿vale? Cuando esté en la alerta de titanes Ahí os comunicáis Para que uno acepte Lo cancela Os pongáis de acuerdo Para que también os salga, ¿vale? Pero si queréis hacerlo En solo o sin ayuda Debería de ser, pues Con Anahuac 1 Para la Playstation 5 Y Anahuac 2 Para la generación de Playstation 4, ¿vale? Para Xbox Ya digo No sé exactamente Como es, ¿vale? Porque no tengo Xbox Entonces no... No sé decir Espero que os haya gustado el vídeo Que lo podéis disfrutar Y hasta... Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!